¡Aplausos! Sábelo, sábelo, ya no quiero tu consuelo, llévalo, llévalo, porque tengo abrazo nuevo. Sábelo, sábelo, me quedé sin serenatas, para vos, para vos, descolgando las guirralas, se acabó, se acabó. Me quedé sin serenatas, para vos, para vos, descolgando las guirralas, se acabó, se acabó. Si te llega amor del bueno, rígalo, rígalo, no lo dejes sin lucero, cuídalo, cuídalo. Rígalo, rígalo, no lo dejes sin lucero, cuídalo, cuídalo. Rígalo, rígalo, cuídalo, cuídalo. Rígalo, 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 rígal